Hola cafequitos, ¿cómo están el día de hoy? ¡Saluda, Emil! ¡Hola! El día de hoy venimos, recuerden, estamos probando el mejor café de México. No se pierdan este video para que identifiquen dónde estamos. Bueno, el día de hoy venimos a un restaurante muy común en la Ciudad de México y lo puedes encontrar en toda la República. Es muy común, es italiano y el restaurante evidentemente se llama Italian's. Vamos a probar el café de aquí. Recuerden, es café americano, tres insights, si me gusta, por qué me gusta y la calidad de la atención o la experiencia. En algunos casos se califica el branding, aquí no porque es una taza de porcelana. Ya pedí el café, en cuanto llegue lo probaremos y ya les digo cómo está el café en italianas. Ya llegó el café, vamos a probarlo. Me sabe como a perfume. No sé si no lavaron bien la taza, aún no sabe a jabón, aún no sabe a café. Le vamos a poner un cero, café tos, a este café. Espero que no sea cuestión de mi lengua, pero yo creo que sí sabe, pues no a café. Bueno, ahí está la calificación. Recuerda, puedes dejar tus fotografías en Instagram como CaféDicto MX o aquí en el canal de YouTube. Deja tus comentarios para saber si viviste la misma experiencia aquí en italianes. La verdad es que se come rico, pero pues el café esta vez no fue su fuerte. No sé qué pasó, la verdad. La verdad es que no recuerdo si he probado otras veces, pero ahorita el café... Yo creo que es mi taza. No la lavaron bien. Pero tampoco el café está bueno. No, la verdad es que no. Le di la quinta oportunidad y no... No, no, no me sabe. Pero bueno. Recuerden dejar sus comentarios, suscríbanse al canal y no dejen de tomar ¡Café! 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 Gracias por ver el video.